Si, si juegan bien Infinity, el Timber no va a hacer nada, o sea, realmente... El Zeus sí lo controla, creo yo. El Zeus lo controla, también tenemos el Vayne que es su primera, el Arena. Escúchame, el Timber no tiene que cargar el juego, él solo va a dar espacio, se van a concentrar tanto en cagar al Timberthog que Parker va a estar muy frío. Van a tener que ir con el Zeus a joder al Timberthog. Para matarlo, y todo ese rato que lo matan dos o tres veces, si es que lo llegan a matar, Parker va a estar freefarmeando y él va a cargar el juego. Por Graf me gusta un poco más de Infinity, pero por jugadores yo digo que gana Infamous. Por jugadores. Ajá, pero si quito nombres, yo digo que Infinity gana con el Graf. Acá en este juego no importa mucho el matchup de carry carry, porque tienes el Zeus, ¿qué cambia eso? El Doom también tiene el otro lado. También. Cuando me era el Ursa. Acá es más de los aliados, las iniciaciones, el que inicie primero gana. Se ve, no estaba viendo el pasado, weón. Hay pisada, weón. La pisada baja, ¿cuánto? 300 de daño. Podrían matarle las líneas y usarle la pisada. Sí, podrían matar abajo. A ver si... Sí, siguen a hacerlo. Sígueme, no me matan. Sígueme, no me matan. Sí lo matan. Parker no se espera la pisada. Parker no se espera la pisada. ¡Oh, no! ¡Oh, my fuck! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no, weón! ¡Oh, no! Ahí es el oñó. Ahí es el oñó. Ahí es el oñó. ¡Oh, no, weón! ¡Oh, no! Sígueme, sigues. Se llevó el counterkill, pero si lo salvaba, ¿no? Lo salvaba, llegaba a level 6 con el kill de Mariano, le metía a Xander al Rubik y vivía. Yara, weón. Yara con el chompy. Oye, ¿así lo juegan con el salto maxeado? Sí. Es el de medio. Ah, las huevadas. Y no sacan Ederlens, porque prefieren el shard y la kaya y la sangre. Cagaste, weón. ¿Por qué le maxean la tercera? El CD más rango también. Más daño. El tini está muerto ahí. Hace el slow, weón. Ah, le carga, ¿no? Le llega a cargar otro más. Sí. Al Terrorblade. Se van a meter al triángulo, ¿ah? Vamos a hacer una jugada agresiva. Ya lo vieron, ya lo vieron a Mariano. Bueno. No, está rompiendo. Uy, no. Al Timber no lo van a matar. Al Timber no. El Rubik tiene buen poder, el Rubik, ¿ah? Le robó la sierra, gente. ¿Está la defusa ahí? Sí. Y vaya a Roshan nomás. Quedaría a meterse, está prendiendo tiempo. ¿Goso? ¿Qué tanquea el Roshan, el cebo? Ahí fallaron Pogares Infinity porque le cancelaron el ulti al Vayne con una avalancha. Oye, le metieron 2 al cebo. No, duermearon a... ¡Mata a Michael! ¡No! ¡Urse, ayuda! Ayuda al cebo. Sí, sí. No, ¿por qué salta un tiny, weón? Le robó a doon, pero igual no va a servir. Tenían que matar al... El doon apenas se metía, weón. Y el Zeus fácil vivía. Oh, se va a morir por mierda. Es... No, 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 no. Avalancha. Le había parque encima. Podían ganar esa team fight, weón. Se pusiaban bien. Ahí era que el Urza ayude al Zeus y ya. Le metía difusa a Gal' Dung y lo volaba. La weá es el Dazzle de mamá, de Axel. Tiene que estar atento. Mar, Axel no le dio ulti a su Dazzle. Tal vez mi build estaba bien ayer. Chicha. ¿Qué? ¿Está bien no darle ulti? El ulti cura también. Yo lo misclicué ayer y no le di ulti, pero ahora Axel no le ha dado ulti tampoco. No sé si es porque... Ha visto tu replay, P. Ha visto tu replay. Yo te dije. Quiero que había que no ver el coming apart. ¿Así le has dado tus poderes tú así ayer igualito o nada? No, le di dos puntos a tercera, pero fue porque mi dedo no llegó a la R. Como estoy jugando con el dedo medio, mi dedo no llegó. Te perdé. Tú y tú no te van a prevalecer. ¡Safeword! ¿Se va? ¡Aaah! ¡Oy! ¡Ahí te lo hay! ¡Safeword! 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 ¡Aaah! ¡Ah, bueno! Ahí tienes pa... ¡Aaah! Nada, mano. Aún no estamos en División 1. Estamos en proceso. ¿Cuál se es muy Burzan cuando mata a uno? ¡No! Lo durmieron a... ¡No! ¡Oño! Ahí son los oño. ¡Oño! ¡De vuelta! ¡Otra lanza, fa! Se me ha perdido El Leon te acaba de corretear genteon Oh amor si Dyeron Que se cansa Uy se dio tumba a El Uy, lo mataron Uy, lo mataron Pero volvieron a dominar a Pipi Si, lo volvieron a dominar a Pipi ¿Cómo lo duerme el Zeus, ah? No, no sé cómo lo chapan, weón Ah, está muy mal parado Está en el río me echando Mira, cómo se paró Pelea con la sierra, nomás Se echó un pisado tumba a él, weón, de nuevo WTF WTF No te muestres Oh, pero Pipi lo está viendo al DOOM, weón Sí, ves ¿Por qué no metí a Xander? Ahí tenés Sí, tiene Pero no tiene un target fijo Yo creo El Urza El Urza ahí, weón Que lo hulearon Sander el Urza No En el caos no pudo meter su ulti, nada más Mucho caos Mechal, mechal muchachos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Por qué el Zeus está rompiendo guard? Ah 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 Esto queda mejor, me sirve mucho más. Más mejor. Menos peor. ¿Alguien en tu equipo manda jajaja cuando se tiltea? Ah, Dismar. Oh, el build del hazle sin ulti, ah. Me cago. Vamos a ver si el hazle más lo hace. ¿Que no lo ha dado ahorita? No, ni cagan. Está level 10 y no le ha dado ulti. Han machiado tumba. No sabe, creo que para qué sirve. No sabe para qué sirve, porque igual cura un poquitito más. Cura bastante. Cura bastante, dice que tus poderes tengan menos cooldown. Pero ha priorizado la segunda vez. El back es Juju. Ah, es back Juju y gog Juju, ¿no? Y ahora... Dos de cabeza y Infinity, a ver, se ha mecha. No sé para que los duermes caiga. Ah, hay que ver el... He caído. Tengo que ver el duerman, vamos a ver. Me van a matar ahora... Done, lo duerman. Lo duermes, no pide. Lo duermes, ¿y él? Lo duermes ¿y? Lo duermes, güey. Puede ser. ¿Qué? Ahí está, le robé el Xanderon ¿Dónde vas? ¡Cántalo! 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 ¿Cómo viste esto? Casi A ver, a ver, me bloqueé Me bloqueo más mi causa Nos bloqueamos Sí, me ha creado, me está rankeando cuando hay partidas de verdad ¿Qué hablas abuelo? Lumiere va a activar el mouse y va a ganar minuto 30 Hermano Hermano O sea, yo Si soy el urs ahorita, yo sé que ya perdía No hay manera, no hay forma humana Real Para voltear este juego Porque simplemente vas a conficiar la copia del Terroblade Yo te apuesto que si la copia del Terroblade y el urs se pelean ahorita La copia va a ganar La mierda Está jovencito Siempre lo chapan a Pipi, huevón Y pone jajaja cada vez que muere Y pues... Añengon No me acuerdo No me acuerdo quién ponía jajaja con lo que habéis jugado antes que lo motivaba en Dota Solo para no poder leer eso Ay, no le salió No le salió No le salió Está bien, está bien O sea Está bien O sea Está bien O sea Está bien Yo tenía que estar perdido, ¿no? Al menos intentar algo de puta para los jajas, ¿no? Está bien Jajas Para los jajas Jajas Para los jajas 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 Para los jajas 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 El toque